¡Combate es real! Yo lo estaba ayudando, que es cierto, para lo del Mr. Carnaval, le di un beso porque me pareció muy tierno, yo no que imaginé que él me fuera a mencionar en la entrevista, ahí estábamos hablando porque sí, de todos los combatientes chicos que están actualmente aquí, él es el que más tengo cercano en el momento, el que más hablo, que sabe más de mí, por así decirlo, no sé si sé tanto de él, pero hablamos mucho. No, definitivamente lo que dijo Renata es cierto, yo le estaba agradeciendo a ella durante las declaraciones que di respecto a lo del Carnaval, ella me está ayudando y realmente quería de alguna manera demostrarle mi gratitud y el afecto que siento hacia ella, es quizá de las mejores personas que he conocido aquí, tenemos una relación muy buena, muy cercana, conozco muchas cosas de ella, ella igual de mí, entonces, pues, así es. Una vez más, la sucia del equipo de contenido permitió resolver este misterio que realmente estaba en voces de casi todos en el programa, pero que esta noche podría tener la confirmación tan anhelada por todos. ¿Qué le estabas diciendo, Renata? Que teníamos que decir la verdad. Combate es real! Wow, durante toda la noche le dijimos que se quedara pendiente, porque si usted quería ver, ver acción y declaraciones, ahora, este es el momento. Ok, Renata. Renata, la primera, primero las damas. José y tú, muy pegaditos, todo el mundo ha dicho que los han visto como que entre sí y entre que no. ¿Qué son? Tú ayer mencionaste que tenían que decir la verdad. Y hoy juraste decir la verdad. Ayer casi llorabas, ¿qué pasó? Bueno, con José nos estamos conociendo mejor, por así decir, porque como dije el día de ayer, la persona es que, de los chicos, el chico que más tengo cercana, sí, hablamos por chat, hablamos antes del programa, cuando a veces venimos temprano a ensayar. Tenemos un acercamiento desde noviembre del año pasado. Cuando decís acercamiento, ¿a qué se refiere ese acercamiento? ¿Besitos? O sea, empezamos a hablar más. ¿Hay besitos? ¿Hay besitos? ¿Sí o no? A ver, a este tipo de acercamiento. ¿Puedes preguntar, José? No, es que te estamos hablando contigo. ¿Hay besitos? ¿A este tipo de acercamiento? ¿A este tipo de acercamiento? Sí. ¿Hay besitos? ¿Sí o no? Sí. ¿Desde cuándo? Desde noviembre. Desde noviembre. A ver, José. ¿Hasta cuándo fue el último beso que tuvieron? Pregúntesela. No, es que primero vamos contigo, Renata. ¿Cuándo fue el último beso que tuvieron? Ayer. ¿Ayer? Ayer. ¿Hace... ¿Qué dice, Ángel? Hace cinco minutos. ¿Hace cinco minutos? ¿Audi? Ayer. Ayer. A ver. Soltero codiciado. ¿Será que te agarraron ya? Codiciado, codiciado, codiciado. ¿Qué tenés que decir? ¿Cuál es la verdad? La que prometiste. La que el señor La Voz y todos los combatenáticos quieren... ...que mencionaste a una chica, que no era Renata. Entonces, ¿cómo está la situación? Y dijiste que estabas saliendo con ella, que se estaban conociendo. Contanos. Bueno, lo que dijo Renata es cierto. Desde noviembre nosotros empezamos a conocernos un poquito más. Hemos compartido más tiempo juntos. Yo he agarrado mucho afecto por ella. No es mi novia. Sin embargo, compartimos mucho tiempo por muchas razones. Porque quiero una de ellas. Y porque tenemos como ciertos compromisos juntos. Entonces, lo que dijo Renata es cierto. Pero, ¿y entonces? ¿Por qué lo decís como...? ¿Son novios? ¿Van a ser? ¿O en qué están? ¿La chica que mencionaste ayer? No, no somos novios. Y entonces, ¿la foto con una mano? ¿Qué fue la chica que mencionaste ayer? Porque hemos visto que en tus redes no hay nada. Pero en las redes de Renata, Renata sí ha subido fotos contigo. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¡No se dice Renata! La verdad no sé por qué. O sea, ella las ha subido porque ha querido. Yo no lo he hecho porque no he sentido la necesidad de hacerlo. O no he querido hacerlo tampoco, entonces... ¿No has querido subir fotos con Renata? No, no, es que no quiero subir con ella. O sea, llevo mucho tiempo de no hacerlo para como exponerme de tal manera. Y creo que de no estar seguro de lo que siento, no lo voy a hacer público todavía. O sea, que no estás seguro. No, no estoy seguro. ¿Y la chica de la foto? Es una persona muy especial para mí. Estoy seguro que esto lo está viendo y que posiblemente después de esto no me va a volver a hablar. Solo espero que de alguna manera me disculpe y... O sea, que la persona de la mano que subiste, la foto que te está viendo, que tal vez ya no te hable, ella sí es especial, con ella sí estuviera seguro. ¿Qué te importa, eh? Sí, sí me importa. Si te pongo en una balanza, ¿quién te importa más? ¿Ella o Renata? No podría compararlo. Bueno, no puede compararlo. Dice, wow. ¿Qué tiene que decir Renata de eso? ¿Sabías tú que había otra persona, Renata? Lo supe hace poco, pero como él mismo me lo dijo, no era su novia. Era alguien que él mantenía contacto, pero que no era su novia. ¿Y qué hacías tú cuando mirabas las fotos de las redes sociales que todos mirábamos? ¿Y continuaba contigo hablando? Como te digo, nosotros estábamos, nos acercamos mucho en noviembre. Tratamos de separarnos algunas veces porque no coincidimos en algunas cosas. Y hace poco volvimos a hablar de nuevo. Y cuando yo vi la foto esa, habíamos quedado de que nos íbamos a separar de nuevo, como mantener una cierta distancia, pero no se pudo. José, te vemos muy molesto. ¿Cuál es tu molestia? ¿Te pones triste que tal vez esa persona que te está viendo ya no te va a hablar? Sí. ¿Era muy, muy especial para ti? Sí. ¿Y te parece correcto lo que hiciste? No. Después de esto, José, ¿quedaría Renata en qué posición? ¿Seguirse conociendo o cómo? Por respeto a la persona que está viendo esto, voy a tomar yo un tiempo y voy a distanciarme un poquito de ciertas cosas. ¿Qué son ciertas cosas? ¿Qué son ciertas cosas? De cualquier tipo de oportunidad que tenga con alguien más, me voy a reservar un tiempo para mí, para reflexionar lo que sucedió, para no volverlo a hacer. Y de alguna manera u otra, pues, limpiar mi nombre. Bueno, de verdad que, chicos, que les quede lección, porque si era alguien especial y tal vez en este momento ya no le vuelve a hablar, hay que pensar bien las cosas. ¿Por qué se dice así, diciendo no? Yo no tengo nada que decir. ¿Y Renata? ¿Qué dice de esto? José literalmente está diciendo que ni por allá ni por acá. ¿Qué va a pasar? La verdad, con él nunca tuvimos nada en concreto, o sea, de que íbamos a intentar algo o ser novios o algo. De verdad, nos gustaba estar juntos. Lo que habíamos quedado es que íbamos a dejar el tiempo y decir lo que se podría pasar. Sí, me molesta un poquito, quiere, se preocupe que la otra sienta algo ahora y no se preocupe con lo que siento, porque a mí también me duele, pero a ver, respeta. ¿Pero habían dejado claras las cosas, chicos? Bueno, creo que al final de cuentas Renata lo supo y quiero aprovechar también para pedirte una disculpa, para pedirte una disculpa. Sé que no es de un caballero lo que hice, pero sí lo es reconocer uno de sus errores y quiero pedirte una disculpa por el mal momento que estamos pasando. Más que todo porque tú lo estás pasando también conmigo, sé que la falta es mía, nadie tiene culpa de esto, la persona que está en casa también no tiene culpa de esto, o sea, es todo mi culpa, es mi error y espero que también me disculpe. Es algo que no va a volver a suceder y disculpame también. Bueno. Bueno, y Renata, vemos lágrimas en tus ojos, reina. ¿Qué días a José así, tanto, tanto? ¿Pasaste esos momentos con José que marcaron quizá a tu vida, a tu corazón? ¡Qué amable! ¡Ay, chicos! Bueno. Vemos lágrimas en reina. ¡Ay, ay, ay! Y es que de verdad para una relación se necesitan dos, chicos, y las cosas se tienen que hablar, se tienen que hacer correctamente como deben de ser, del lado femenino y del lado masculino, así que siempre en una relación los dos son culpables. ¡Qué barbaridad! Esto que le quede lección a muchos chicos que nos están viendo, hombres, caballeros, sean caballeros, por favor. Bueno, lo bueno de José, en realidad, que él también reconoció su error y dijo, fui yo, perdón. ¡Qué bueno! Y la persona especial tal vez ya no le vaya a hablar. O tal vez sí. Ahí sí que a veces el amor es más grande.